Para mañana en Sanlúcar se esperan cielos despejados con algunas nubes. Las temperaturas van a descender hasta los 24 grados de máxima y 19 de mínima. Los vientos serán moderados de poniente. En Chipiona también tendremos cielos con algunas nubes y unas temperaturas máximas que bajan situándose en los 25 grados. Las mínimas también bajan ligeramente hasta los 22. Se esperan vientos moderados de poniente. En Rota las temperaturas bajan también hasta llegar a los 25 grados de máxima y bajan ligeramente las mínimas también hasta los 19. Los cielos estarán despejados y los vientos llegarán moderados de poniente. En Trebujena también tendremos vientos moderados de poniente con unas máximas que bajan alcanzándose los 27 grados. Las mínimas se van a situar en los 18. Se esperan cielos despejados durante toda la jornada. Mañana sábado, 27 de julio, amanecerá en Sanlúcar a las 7.27 de la mañana y la puesta de sol será a las 21.37. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera bajamar será a las 6 y 7 minutos de la madrugada y la siguiente bajamar a las 18 horas y 38. La única pleamares de mañana será a las 12 y 14 minutos del mediodía. Mañana tendremos 14 horas y 10 minutos de sol. El tránsito solar será a las 14 horas y 32.